¡Vale todo en esta vida! Sí, disculpen que puedo ayudarlo Señor Iván Correa Sí, soy yo que se lo ofrece Policía Federal Policía Federal Tenemos una denuncia y necesitamos revisar a la... Revisar el avión, pero es un vuelo inaugural No, insiste señor, por favor Que podría perjudicarse por dificultar una acción policial Bueno, en todo caso yo lo acompaño hasta el avión, vamos No, no Usted se queda aquí Nosotros subiremos Tú, quédate con él Aquí Quédate Tranquilos, ¿eh? Debe tratarse de algún error No hay por qué alarmarse Calma Iván, calma Que todo esto debe ser un error Ya verás Que pronto se va a ir la policía Ya verás Si es que esto no ha debido suceder, Raquel Aunque se trate de un error Ya el brillo del evento se terminó Tú te imaginas los chismes que van a salir publicados en la prensa amarilla No te preocupes, que ellos tienen una memoria corta Ya verás que todo se va a olvidar ¿Quién es el responsable de todas esas cajas que están en el avión? Soy yo mismo ¿Por qué? Está usted detenido, señor Iván Correa Y los cargos son por tráfico de drogas Tiene que haber algún error Yo no tengo nada que ver con eso A ver, uno, por favor No, por favor Quédate, quédate, quédate Dejárate Dejárate Cuéntame Quédate aquí haciendo guardia Pronto tendrá una unidad Para sacar todas las otras cajas Pero esto es absurdo, Jordi No tengo nada que ver con eso No se haga el tonto, señor No se haga el tonto Mira Dígame ¿Qué es? ¿Harena de trigo? Pero tiene que haber algún error Alguien puso eso ahí Creo que lo mejor Es que no diga nada para no prejudicar Usted está detenido Por tráfico de drogas Pero es que eso Es que eso no puede ser ¡Muérdeme! ¡Iván! ¡Iván! ¡Vamos, vamos! ¡Para que tranquila Todo va a salir bien! ¡Entra que no hay error! ¡No tiene por qué tratarlo así! ¡Vámonos! 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 ¡Por favor! ¡Iván! ¡Para que yo voy a subir! ¡Vámonos! 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 ¡Por favor, fuerza, Iván! ¡Por favor, tranquilo! ¡Por favor, tranquilo, fuerza! ¡Paren ya! ¡Paren, por favor! ¡Por el amor de Dios, comprendan! ¡Viol! ¡Va! ¡Por favor, grande,�를! ¡Pro lawyer! ¡Así, por favor! ¡Vámonos! ¡Paren, Venus! Gracias.